Amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y empiezo este video diciendo que cada vez falta menos. Tal cual como lo han escuchado, estamos a menos de 4 días, lo cual es bastante poco, para que llegue la nueva temporada de Fortnite, Fortnite OG. Pero bueno, antes que todo, ya que solo faltan 4 días para esta nueva temporada y sé que muchos de ustedes ya están muy emocionados, me he encontrado con este video y se los quiero compartir para que vean a qué estaremos regresando en menos de 4 días. ¡Suscríbete al canal! Ese video te habrá traído bastantes buenos recuerdos y mucha nostalgia. Bueno, si nunca probaste el capítulo oro, pues a lo mejor ese video no te importó o no significa mucho para ti. El caso, como todos los días estamos haciendo en este video y en el día de hoy pues les traigo más información, más cositas de la nueva temporada de Fortnite. El día de ayer les hice un video donde veíamos dos trailers de la nueva temporada, pues en el día de hoy vamos a ver otro más que está muy épico y no se lo quieren perder. Y también hablaremos un poco acerca del capítulo 5 de Fortnite. Porque sí, la próxima temporada está muy bien, pero siendo realistas, solo durará 4 semanas, es muy poco. Y después de eso llega el capítulo 5, que es algo muy importante. Esto y mucho más en este video, así que véanlo hasta el final. Quiero mandarle un saludito a estas 5 increíbles personitas que fueron los últimos en suscribirse a este canal. Si también quieres que te salúe en mi próximo video, simplemente suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Si quieren que los agregue para jugar partidas conmigo, les aviso que con la nueva temporada voy a estar agregando a todas aquellas personas que se compren el nuevo pase de batalla. Usando mi código creador, el cual es PozoXD. Así que si te compras el pase con este código, tan solo es un video de la compra del pase con mi código. Y me lo mandas a mi Twitter, que lo tienes en la descripción de este video. Una vez recibe y vea tu video, te estará agregando para jugar contigo en la temporada 4. Por cierto, tal y cual y como dije en la intro de este video, estamos a menos de 4 días de que inicie la nueva temporada. Pero sé que muchos de ustedes tienen muchas dudas de, oye Pozo, ¿cuál es la fecha exacta? ¿Cuál es la hora exacta en la cual estará iniciando la nueva temporada? Así que vamos a hacer un pequeño trato. Si veo que ahora mismo muchas personas dejan su me gusta y simplemente comentan la palabra horarios por los comentarios. Si muchos de ustedes hacen esto, pues bueno, me estarán diciendo o me estarán mostrando de esta forma que quieren. Que les subo un video con las horas específicamente de los países de ustedes. Así que si eres de Colombia, de Argentina, de México, de Uruguay, de Chile, de España, bueno, de cualquiera de estos países y muchos más. Pues estaré subiendo un video en el cual te voy a estar diciendo el día y la hora exacta de cuando estará empezando la nueva temporada en tu país. No sé si quieren que haga este video o no, así que simplemente si lo quieres, pues dale me gusta y comenta horarios ahora mismo. Si veo que hay ganas, pues simplemente más tarde o mañana posiblemente les suba este video. Y bien, antes de pasar a hablar con la nueva información que conocemos de la nueva temporada de Fortnite. Que por cierto, hace muy pocos minutos se nos acaba de revelar una de las ubicaciones que tendremos en el mapa de la próxima temporada. Pero bueno, antes de esto tenemos que hablar también un poco del capítulo 5 de Fortnite. Porque como dije en la intro de este video, es cierto que la nueva temporada llega en 4 días. Pero en prácticamente un mes entraremos al nuevo capítulo. Ya como sabrán, la llegada de un capítulo es algo muy grande y muy importante. Y es que no sé si se acordarán, pero ya hace un tiempo se filtró que iban a estar llegando los aumentos legendarios. Y es que ya por varias temporadas hemos tenido los aumentos. Digamos que son estas ventajas que puedes ir usando en partidas, digamos, de Fortnite. Algunos aumentos son buenos, otros no tantos. Pero bueno, es una mecánica bastante interesante que te puede dar algunas buenas ventajas durante las partidas. Bien, pues parece ser que con el capítulo número 5, que llegará en el mes de diciembre, llegarán algunos aumentos legendarios, tal cual y como la palabra o el nombre lo dice. Son aumentos, pero en este caso legendarios. Me imagino que serán más difíciles de que te salgan. Pero obviamente cuando te salgan, pues marcarán mucho la diferencia. Ya que como primero tenemos el aumento legendario de reiniciar o de reinicio. Básicamente, si activas este aumento y te eliminan de la partida de Fortnite, simplemente por tener este aumento ya activado, vas a estar reiniciando automáticamente. Es decir que bueno, tendrás como una segunda vida en tu partida. Con este aumento legendario, un aumento bastante roto la verdad. Ya que literalmente te da una segunda oportunidad en la partida de Fortnite. Como segundo tenemos el aumento legendario de aumento de escudo. Y bueno, yo creo que el nombre lo explica por sí solo. Pero para que lo entiendan bien, pues ya como sabrán en Fortnite, por lo menos en Fortnite con construcciones, Battle Royale normal. Tenemos 100 de vida y tenemos 100 de escudo. Pues creo que cuando actives este aumento, a lo mejor tendrás, no sé, 100 de vida. Y en vez de 100 de escudo, a lo mejor tendrás 125 o 150. Va a ser un aumento buenísimo. Ya que obviamente tener más escudo, pues hará que fácilmente mates más a los enemigos. Y que sea más difícil para ellos matarte. Por último tenemos el tercer aumento legendario, que es el aumento de sifón. Es algo que ya hemos tenido básicamente en Fortnite en el pasado. Cada vez que elimines a un enemigo, pues recibes el efecto de sifón. Es decir que bueno, simplemente al eliminar a un enemigo, vas a estar recibiendo vida o escudo por eliminar a esta persona. Se supone que estos tres aumentos legendarios, y a lo mejor otros nuevos que todavía no sabemos cuáles son, no se conocen, estén llegando con la salida del capítulo 5. Otra de las cosas que llegaría con el capítulo 5 es algo que a mí en lo personal me hace muchísima ilusión. Y es un modo de juego de mundo abierto. Se dice que esto va a llegar en el capítulo 5, pero realmente no sabemos la fecha en específica. Al tratarse de un modo de juego bastante grande y completamente diferente al Battle Royale, pues es muy difícil saber exactamente en qué temporada del capítulo 5 tendría que estar saliendo. Pero bueno, por ahora lo que conocemos de este modo de juego de mundo abierto, que va a ser como una especie de Minecraft, digamos, combinado con Fortnite o algo así. La verdad que va a ser muy interesante. Por ahora se conoce que este modo de juego va a tener tres actos. No sé muy bien a qué se refieren con esto, si tres cinemáticas o tres... Bueno, la verdad que no entiendo muy bien esto de tres actos. El mapa de este modo de juego de mundo abierto va a estar dividido en algunas regiones. Tendremos la región de bosque, llanura, bambú, granja, desierto, ríos y selva. La verdad que suena muy bien. También estaremos encontrando muchos animales salvajes por este mapa. Y más cosas como que este modo de juego tendrá su propia lobby. Al parecer habrá una fase de juego donde el autobús de batalla estará bloqueado. No sé la verdad qué significa o a qué se refieren con esto. Y que tendrá como una especie de ubicación dinámica que tiene tres niveles diferentes o algo así. La verdad es que hay bastantes dudas con este modo de juego de, bueno, algunas de las cosas que tendrá. Pero bueno, esperamos que cuando llegue el capítulo 5, pues se aclare más la información acerca de este mundo abierto en Fortnite. Pero bueno, ahora sí que si hablemos de la nueva temporada de Fortnite, que ahora mismo diría que es lo más importante. Es cierto que el capítulo 5 nos interesa, pero todavía tenemos que esperar, bueno, prácticamente más de un mes para este capítulo 5. En cambio, la nueva temporada tendría que estar llegando en menos de cuatro días. Lo primero es que el día de ayer les subí un video donde veíamos algunos trailers súper épicos de la nueva temporada de Fortnite. En ese video les dije que estos trailers son creados por esta persona, por Feral. Que es uno de los mejores creadores de trailers conceptos de toda la comunidad de Fortnite. Pues el día de ayer, unas horas después de subir este video, Feral ha subido otro pequeño trailer de estos. Probablemente no es que sean trailers porque son, digamos, como unos avances de trailer. Bueno, básicamente nos está mostrando en qué es lo que está trabajando. Y se supone que ya en los próximos días, posiblemente mañana, pasado mañana o un día antes de la nueva temporada, ya es cuando estará sacando el trailer completo, digamos, entre comillas, oficial de esta persona. No de Fortnite porque, bueno, no deja de ser un concepto. Pero bueno, ya nos dejó un mini trailer muy interesante también de la nueva temporada. Así que he querido compartírselo. Ya saben, créditos a él, vayan a seguirlo. Y por aquí tienen este nuevo mini trailer de la temporada 5. Hace unos días la cuenta oficial de Fortnite competitivo nos dejó una publicación donde básicamente nos preguntaban Shopping Cards, que son los carritos de compra de Fortnite, o los ATKs, que son los carritos de Golf. Bueno, básicamente con esto nos dejan un pequeño teaser de alguno de los contenidos, de alguna de las cosas que veremos con la nueva temporada. Obviamente estos dos vehículos no pudieron faltar en una temporada OG. Son vehículos bastante importantes. O bueno, fueron bastante importantes en el capítulo 1. Y los de Fortnite competitivo, en este caso, nos confirman que estos dos vehículos los tendremos de vuelta. Como digo, esto fue hace ya algunos días, pero hace 20 minutos nos han vuelto a dejar una especie de teaser donde nos confirman, en este caso, una de las ubicaciones que veremos en la próxima temporada. Una ubicación bastante legendaria. Ya que en este caso nos han dejado la siguiente pregunta, y es ¿qué jugador se nos viene a la cabeza cuando decimos torres inclinadas? Que realmente está súper mal traducido, ya que está en inglés. Y en español, pues, traducido es torres inclinadas. Pero bueno, se refieren, obviamente, a Tilted Towers, más conocido, o como lo conocemos nosotros en español. Y es pisos picados. Así que, pisos picados, OG, pisos picados del capítulo 1. Confirmadísimo que lo tendremos de regreso. No sé yo, personalmente, si en mi primera partida estaré caer en pisos picados, ya que es jugártela mucho. Ya como sabrán, en esta ubicación viene mucha gente. Pero en alguna partida tendremos que caer en pisos picados. Es una ubicación legendaria del capítulo 1. Y bien, ya por último en este video, quiero hablar un poquito acerca del nuevo pase de batalla de Fortnite. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué skins podrían estar regresando? ¿Y de qué temática podría ser este nuevo pase de batalla? Es cierto que hasta ahora el pase de batalla de la próxima temporada ha sido una gran pregunta o un gran misterio. Tenemos muchísimas dudas de cómo estará funcionando o cómo será. Pero creo que tengo las respuestas a cómo podría ser. O los pequeños teasers que Fortnite nos ha estado dando, verdaderamente creo que significan algo. Lo primero de todo es que con la última actualización de esta temporada se filtró esta skin con estos cosméticos. Que ya está confirmadísimo que esta skin con estos cosméticos básicamente es el paquete inicio que estará saliendo en la nueva temporada. Si se fijan, algo curioso acerca de esta skin y de estos cosméticos, bueno, más específicamente de la skin, es que es un nuevo diseño a una skin que ya tenemos en el pasado en Fortnite. La skin de Cupido, que realmente no sé si ese es su nombre o no. Pero bueno, ya posiblemente sabrán a cuál skin me refiero. Es una nueva versión del Cupido, entre comillas. En este caso, pues le han dado un nuevo diseño a esta skin. Es por así decir, de llamas o de fuego o de lava, como lo quieran llamar. Esta literalmente fue la primera skin y de los primeros cosméticos ya confirmados para la nueva temporada de Fortnite. Y como ven, pues es un diseño de una skin del pasado. La nueva temporada se trata de, bueno, del pasado, de los orígenes. Ahora, hace unos días fue también revelado el nuevo club de Fortnite. En este caso, el club de Fortnite del mes de noviembre. Noviembre es el mes. Obviamente estaremos en esta temporada del pasado, de los orígenes, capítulo 1. Y ahora, con esta nueva skin del club de Fortnite de noviembre, han revelado esta skin. Que sé que muchos no lo sabrán, porque a lo mejor nunca jugaste en el capítulo 1. Pero esta nueva skin del club de Fortnite de noviembre, que estará disponible muy pronto, también es un nuevo diseño de una skin del pasado, de una skin del capítulo 1. Esta es la skin original y en este caso este es el nuevo diseño para el club de Fortnite de noviembre. Ahora, aquí les hago una pregunta. ¿No les parece muy curioso que las dos skins que ya están prácticamente confirmadas, que saldrán en el mes de noviembre y en el mes de esta nueva temporada, son skins que ya hemos tenido en el pasado, pero que simplemente ahora les han dado un nuevo diseño, una nueva apariencia o un nuevo estilo, por así decirlo? Creo que estas son algunas de las pruebas que Fortnite nos ha estado tirando, que podrían significar que el pase de batalla de la próxima temporada van a ser muchas skins originales, skins OGs del capítulo 1, que simplemente van a estar regresando. Obviamente las skins tal cual como las conocemos del capítulo 1 no regresarán. Lo que me refiero es que podrían ser nuevos diseños, diferentes estilos de estas skins, ya que las skins originales como Fortnite ha dicho en el pasado, pues las skins y cosméticos de pase de batalla son completamente exclusivos y no tendrían que regresar nunca. Pero en este caso técnicamente no estarían regresando, ya que serían nuevos estilos, nuevos diseños, o incluso podrían ser dos skins del pasado combinadas. Por ejemplo, algunas personas de la comunidad de Fortnite, en las últimas horas han estado creando algunos conceptos donde combinan dos skins del pasado. En este caso, en este concepto que estarán viendo, pues tenemos una combinación entre las skins, creo que se llama calamidad, y la skin del deriva, que es una skin muy querida del capítulo 1 por la comunidad. Y en este concepto, pues han mezclado estas dos skins, el deriva y la skin de calamidad. Sé que la pregunta que muchos de ustedes se hacen es, ¿habrá pase de batalla? Lo que les puedo decir es que sí habrá pase de batalla. Ahora bien, ¿qué tipo de pase de batalla será? ¿Será un pase de batalla tradicional de Fortnite? ¿Un mini pase o algo nuevo? Esto sí, la verdad que no tenemos ni idea. Yo diría que podría ser un mini pase de batalla. Y bueno, teniendo en cuenta que dos de las skins que ya están confirmadas para el mes de noviembre, y la nueva temporada son skins antiguas, en este caso con nuevos diseños. De verdad que no me parecería para nada una locura que en la próxima temporada, en el pase de batalla, sean skins antiguas, pero simplemente con nuevos diseños o nuevos estilos de estas skins antiguas. Así que para todas esas increíbles y hermosas personitas que hayan llegado a esta parte del video, les hago una pregunta. ¿Qué skin del capítulo 1 te gustaría que regrese para esta nueva temporada de Fortnite? Obviamente teniendo en cuenta que será un nuevo estilo, será un estilo diferente, no la skin original, digamos, del capítulo 1. Si no, en este caso, bueno, pues con un nuevo diseño. Sé que esta pregunta no muchos la podrán responder, porque si no jugaste en el capítulo 1, pues a lo mejor ni tienes ni idea qué skins habían en el capítulo 1. Pero bueno, para aquellos que me sigan, que sean OGs, que hayan jugado el capítulo 1 de Fortnite, coméntenme aquí ahora mismo en la sección de los comentarios qué skin del capítulo 1 te gustaría ver de regreso en este caso, con el pase de batalla de la próxima temporada, aunque obviamente sería con un nuevo estilo. De igual forma, ahora mismo también les estaré dejando de fondo algunas skins, algunos nuevos estilos que se han podido encontrar en las encuestas de skins de Fortnite. ¿Querán cómo sabrán? Pues estas encuestas de skins de Fortnite son muy populares, son muy conocidas, porque los de Fortnite básicamente siempre están cogiendo skins de estas encuestas y las ponen en las nuevas temporadas, en los pases, en las tiendas, en los clubes de Fortnite, incluso hasta en paquetes de inicio, tal cual y como han hecho con el nuevo pack de inicio de la nueva temporada. Es una skin que se encontraba en las encuestas de skins y ahora pues simplemente la traerán al juego como el nuevo pack de inicio. Estos simplemente son algunos de los ejemplos que podrían estar sucediendo y convirtiéndose en realidad. Así que dicho de esto, esperemos que el pase de batalla de la próxima temporada luzca algo así o algo parecido. Creo que esto nos haría muy felices a todos. Y bueno, pues eso es todo lo que tengo que decirles por el día de hoy. Espero este video les haya gustado, les haya servido información. De ser así no olviden darle me gusta, suscribirse con la campanita que es gratuito y ya saben, código PozoXD para el nuevo pase de batalla, que los que compran el nuevo pase con mi código pues los voy a estar agregando a Fortnite para jugar juntos. Sin más que decir, pues nos vemos en el canal en un próximo video. Adiós, adiós. Adiós.